¡Suscríbete! Una pequeña secuencia, el Paris Saint Germain ya llegó, el día de hoy se va a enfrentar al club de Saint-Étienne, esto es en el centro de Francia, recordarles que la semana pasada a pesar del gran equipo, de la gran delantera que está teniendo, perdieron 3 a 1 frente al equipo de Nantes de la costa atlántica francesa, y bueno vamos a ver cómo fue el entrenamiento, unas pequeñas imágenes de cómo trabaja la prensa en el entrenamiento del Paris Saint Germain, esto es a las afueras de la capital francesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el resultado después de este partido y cómo trabaja la prensa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.